Saludos mi gente, este video es un poquito informativo, estoy pasándole una información que aprendí y que utilicé y me funcionó muy bien. Si tienes bote, tienes albín y estás teniendo problemas con el mal olor de los inodoros, les voy a hacer una recomendación, no utilicen ninguno de esos productos que le venden por ahí. El único producto que necesitas, nada más, es este producto que está aquí. Este producto se llama Borax, y es un producto que es para laundry, para lavar, ok. Básicamente lo que hace es oxigenizar el agua, las aguas negras. ¿Cómo lo vas a utilizar? La forma que lo vas a utilizar. Primero tienes que lavar los tanques, ya sea el del RV o el del bote, lavarlo, correrle agua limpia, que esté limpio. Luego le vas a echar 16 onzas para empezar, primero. 16 onzas de estos, ok, con aproximadamente medio galón de agua, y lo vas a dejar ahí. Preferiblemente antes de salir para que cuando el vehículo vaya moviéndose, se vaya regando dentro del tanque. Luego lo vas a mantener con 8 onzas de este polvo. En el tanque, cada vez que lo vacíes, vuelve y le echa 8 onzas. Les garantizo que el mal olor se va por completo. Ese mal olor cuando vacía, que vas a aflochar el inodoro del RV que sale, que es inevitable, se va. Lo mismo con el, con el, en el bote, ese mal olor que sale, se va. Olvídate de todos los productos que te vendan para tratamiento de inodoro. Yo vi un video de un caballero que estaba hablando de esto, yo no lo creía, al igual que ustedes no están creyéndolo ahora mismo. Lo intenté, perfecto. Otro que puedes utilizar también para, ese es en el caso del RV, cuando no te lee, que los sensores no te están leyéndote, si está lleno, está vacío, te marca lleno todo el tiempo, adicional a esto, le vas a echar un poco de Dawn, el jabón Dawn. Le vas a echar una copa de por lo menos 8 onzas de Dawn, con 16 onzas de este jabón. En ese caso le vas a echar por lo menos como algunos 5 galones de agua para que haga el movimiento adentro y le llegue a los sensores a la parte de arriba y los limpien. Esa es la manera de limpiar los sensores. Luego, solo hay únicamente borax. Ok. 8 onzas es lo que necesita, si lo quieres llevar el 16, llévalo el 16. 8 onzas es lo que necesita, con un galón de agua para darle el tratamiento y de ahí, cada vez que vacíes tu tanque, vuelves y le vas a echar nuevamente el producto, ok, para que te siga funcionando y se vaya el manual. Nada más que esto, se lo garantizo que todo va a cambiar. Consejito, nos vemos mi gente. Bye.